Este lunes 27 de mayo, la Comisión de Traspaso Presidencial, conformada por los equipos de protocolo de la Presidencia, Asamblea y Alcaldía de San Salvador, realizaron un ensayo para el evento de traspaso de mando que se realizará este sábado 1 de junio en la Plaza Gerardo Barrios. En el lugar, el dispositivo de seguridad es muy riguroso. Además, ya se pueden observar armadas las tarimas para las comisiones invitadas, los medios de comunicación y la tarima principal donde será juramentado el presidente electo Nayib Bukele. A tan solo cinco días para que el nuevo presidente tome el mando, algunos de los salvadoreños que estuvieron presentes para observar el ensayo tienen su postura para el quinquenio venidero. Tengo malas expectativas de los 30 años que han pasado. O sea, nosotros como humanos siempre estamos con la esperanza de un futuro mejor. Pienso que el presidente va a hacer lo correcto, espero que él lo haga correcto. O sea, si la riega, la responsabilidad va a ser con la historia y se le va a pedir también cuentas. El mismo dijo, como se llama su partido, nuevas ideas. Entonces, esperamos de que él traiga nuevas ideas y que haga algo por el país. De momento, en la Plaza Barrios, el dispositivo de seguridad se ha ampliado con el cierre de nuevas calles, como la cuadra de la segunda avenida sur, que se ubica entre la sexta y cuarta calle oriente, así como dos cuadras de la cuarta calle oriente que va desde la cuarta avenida sur hasta la avenida Cuscatlán. El viceministerio de Transporte informó que más calles podrían ser cerradas en los próximos días. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.